Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a hablar de la posible vuelta al Barça tanto de Guardiola como de Thiago Alcántara o lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, en este día después a las elecciones, a la presidencia del Barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que se está hablando mucho en las últimas horas de la posible vuelta de Thiago Alcántara al Barcelona. El Liverpool no está cumpliendo con las expectativas que había depositadas para esta temporada teniendo al conjunto de Anfield un rendimiento más que pobre, especialmente en la Premier League donde el cuadro dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp no está dando con la tecla para sacar su mejor versión algo que también está afectando a fichajes como los del español Thiago Alcántara que es uno de los futbolistas más criticados por la afición del conjunto inglés. Esta serie de críticas están provocando ciertos rumores acerca de la posibilidad de que Thiago Alcántara en Liverpool, un año después de su llegada procedente del Bayern de Mónich, siendo el Barcelona uno de los clubes que mayor interés tendrían para recuperar al futbolista criado en las categorías inferiores del conjunto azulgrana, en lo que sería uno de los grandes fichajes del conjunto que dirige el técnico holandés Ronald Koeman de cara a la próxima temporada, reforzando así un centro del campo que anda algo escaso de efectivos. La idea del Barcelona pasaría por hacerse con los servicios de Thiago Alcántara para tratar así de recuperar el estilo de juego que tantos éxitos le ha dado al conjunto del Camp Nou a lo largo de los años en una operación nada sencilla, ya que el futbolista español tiene contrato en vigor con el Liverpool hasta el año 2024, con lo cual el Barcelona debería sentarse a negociar una cifra de traspaso que podría acercarse a los 30 millones de euros, algo más de lo que pagó el conjunto inglés en su día. Por tanto, aquí dejamos este rumor sobre la posible vuelta de Thiago al Barcelona. Vamos a hablar ahora de las cuatro renovaciones que debe abordar Laporta en su vuelta a la presidencia del Barça. Después de proclamarse nuevamente presidente del Barcelona, Joan Laporta comienza un mandato al frente del conjunto azulgrana en el que ya tiene varios frentes abiertos, especialmente en lo que a la continuidad de varios jugadores de la actual plantilla se refiere, existiendo cuatro casos clarísimos de futbolistas que tienen un futuro incierto y que se encuentran a la espera de saber los posibles planes que tenga el máximo mandatario azulgrana. Con vistas al próximo curso, tal y como desvela Mundo Deportivo, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé, Óscar Mingueza y sobre todo Leo Messi, son los futbolistas que están pendientes de extender su relación deportiva con el Barcelona en una decisión que como decimos dependerá principalmente tanto del técnico holandés Ronald Koeman si es que este sigue como entrenador la próxima temporada como el ya mencionado Laporta, siendo obviamente la de Messi la renovación más prioritaria de todas teniendo en cuenta que el futbolista argentino finaliza contrato en apenas tres meses. En el caso de Mingueza, sería suficiente con ejecutar la cláusula de ampliación de contrato por dos temporadas que existe a día de hoy, mientras que en el caso de Sergi Roberto y Dembélé todavía queda un año para que ambos futbolistas finalicen contrato con el conjunto azulgrana, lo que deja algo de margen adicional a un Joan Laporta que tiene mucho trabajo por delante para reconstruir un equipo venido a menos en los últimos tiempos y que buscará recuperar la grandeza de antaño. Por tanto, aquí dejamos estas cuatro renovaciones pendientes. Vamos ahora a hablar de la posible vuelta de Pep Guardiola de la mano de Laporta al FC Barcelona. Y es que Laporta se ha convertido, como decimos, en el nuevo presidente y ya se ha puesto manos a la obra para recuperar la mejor versión de la entidad blaugrana que vive una profunda crisis en la actualidad. En el Barça esperan muchos cambios, pero por ahora el máximo mandatario azulgrana no ha querido desvelar grandes nombres para no crear expectativas. Lo que no es un secreto es que es una persona que se ha ganado el respeto y admiración de todo el barcelonismo, incluidos grandes personalidades, jugadores y ex culés, por todos los éxitos que consiguió el club bajo su primer mandato entre 2003 y 2010. Por ello, Laporta ha recibido un sinfín de felicitaciones a través de las redes sociales que se han inundado de mensajes para celebrar el regreso del abogado catalán al trono en el Camp Nou. Una de las felicitaciones más destacadas y que más se ha vuelto viral ha sido la de Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City e histórico del Barça. El director técnico, a través de su equipo en redes sociales, ha enviado un mensaje al nuevo presidente justo después de las elecciones, afirmando muchas felicidades, Jan, muchas felicidades, presidente, visca el Barça. Ante tan emotivo mensaje que sin duda ilusiona al barcelonismo, Laporta ha sido cuestionado durante la mañana de este lunes por su relación con el actual técnico del Manchester City en una entrevista concedida a RAC1, señalando lo siguiente, con Pep tenemos una relación personal directa, hablamos a menudo, pero tiene un contrato ahora mismo, por lo que cerró por completo la posibilidad de que próximamente el entrenador catalán regrese al Camp Nou. Y es que podemos ver aquí, en la cuenta oficial de Pep Guardiola en Twitter, cómo felicita a Joan Laporta, muchas felicidades, presidente, visca el Barça, con una foto del ganador ayer de las elecciones a la presidencia. ¡Vamos ya para acabar, chicos! Hablar de Leo Messi, también relacionado con la victoria de ayer de Laporta. Y es que, en esta misma entrevista a RAC1, Laporta ha comentado que varios jugadores de la plantilla le han felicitado por su victoria en las elecciones, y entre ellos está Leo Messi, comentó Laporta lo siguiente, sí, me han felicitado algunos jugadores, ¿quién? Pues por ejemplo, Leo Messi, Gerard Piqué o Jordi Alba, creo que es normal. El recién elegido presidente afirmó que después de hacer una auditoría, se tomarán las decisiones oportunas, entre ellas, abordar la renovación de Messi. Laporta no perdió la oportunidad de recordar la imagen de Messi, yendo a votar de la mano de uno de sus hijos. Y dijo, fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça. Dijo, en ese sentido, el presidente reiteró lo que dijo durante la campaña electoral respecto a la figura del 10. Y dijo, estoy convencido de que se quiere quedar. El nuevo presidente incidió en que ver a Messi votando es una imagen buena para el Barça, y para él pone de manifiesto que somos más que un club. Fue una de las mejores imágenes del día, Messi quiere al Barça, y lo de ayer fue una prueba más. Y en palabras textuales dijo, podremos hablar, haremos lo mejor para el Barça y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría, podremos hacerle una propuesta. Y es que Messi, además de ir a votar y de felicitar a Laporta, tras la victoria de este último en las elecciones de ayer, aprovechó su paso por el Camp Nou y se hizo una foto con su hijo. Aquí le podemos ver más muestras, por tanto, del amor que tiene Messi al Barcelona. Y desde aquí, desde el canal, compartimos la opinión de Laporta de que Messi quiere quedarse en el Barcelona. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Messi está dando indicios de su voluntad de querer seguir en el Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!